Exclusivo para PoderUrbano.net El Chima aquí, el Chima en la casa, Chima que está haciendo Ok, tú sabes, estamos aquí ahora mismo compartiendo con lo que es la revista DH Y con los nuevos proyectos que vienen para la calle fuertemente a romper Ustedes saben que es lo que vivimos trabajando por el movimiento urbano Te van a meter a la tiradera Hay una cosita por ahí, lo que estamos esperando es que nos pelliquen Para soltar eso con Dios mediante, para que sientan los rafagazos de los mineros también revelados Un mensaje a los televidentes de PoderUrbano.net Oye, los televidentes de PoderUrbano.net La gente que son número uno en la vaina urbana, el Chima en la casa Mi respeto a ustedes y estamos activos Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!